¿Qué hacían ustedes? Me dedicaba a la militancia política de izquierda. A pesar de pertenecer a una familia muy bien y muy conservadora, me hice miembro del Partido Comunista. Compañeros, no podemos permitir que el imperialismo yanqui aplaste nuestra identidad latinoamericana. Tenemos que unir las ideas bolivarianas con la doctrina marxista-leninista pensamiento Mao Tse Tung. ¿Qué es ese escándalo, Santiago? Estoy practicando la arenga de protesta frente a la embajada norteamericana. Deje de meterse con esos chichas muercistas, muerencia ni descendencia. Consiga trabajo más bien. Fíjese que hasta Lenín y ese poco de comunistas estudiaron y trabajaron. Pensar que solo estoy acá por estar cerca de Liliana Vieira. Compañeros, contra la intervención yanqui en Medio Oriente, sindicato de educadores. ¡Presente! Sindicato de gente que no hace absolutamente nada y que vive a costillas de sus padres. ¡Burgués! ¡Presente! ¡Burgués! Tenemos que organizarnos, compañeros. ¿Todavía militan en el Partido Comunista? No. Hubo un acontecimiento que me defraudó mucho del partido. Todo el mundo en el partido tiene dudas sobre tu condición burguesa, Santiago. Ellos dicen que no estás comprometido con la causa, comenzando por mi padre, la momia Vieira. ¿Estás seguro de que no te mueven otros intereses? No, Liliana. Yo siempre seré un hombre de izquierda. ¡Papá! ¡Mamá! ¿Dónde están? Dominga. ¿Dónde están papá y mamá? Necesito plata para comprar una edición de lujo del capital. Don Santiago. Su papá y su mamá fueron a cobrar la lotería. Se ganaron mil millones de pesos. ¿Aló? ¿Hablo con el Partido Comunista? Sí. ¿Eres tú, Santiago? Sí, mire. Llamo para decirles que me borren de la lista, que me gané la lotería. ¡Que se los coma Trotsky! Debí suponerlo. Perro caliente burgués.